Gente decente, el huaca nuevamente en el ambiente Este es un tema que no entiende mucha gente Los traquetos saben que el huaca no viene Y ya se acabó esa vida que llevábamos Que no tenía ni que tú pasabas para amor Y unos zapatos viejos pasaste esos a tacón Y yo me convertí en traqueto el patrón La vida cambia, yo soy ejemplo, vivo ahora controlo el área Tengo una nueva y muevo con dos guardaespaldas Se cuida mi familia por si algo pasa Se forma un fiulete o quien sabe una emboscada Me salga un ocho a calipas una desgracia Y no entiendo por qué la gente es así Si mando mercancía todos se fijan en mí Cuando no era nadie se burlaban de mí Decían que no trabajo y que yo prendía el week Ok dem, ahora yo estoy activao Si te molesto en algo ven y dilo frenteao Si no te perjudico con tu esquina callao No te conviertas el sapo que te pico chocao Cuanto no coro no voy a cuanto no le han pegao Yo corro con la suerte de mover lo mío mudo y callao El tiempo hoy esta conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Por mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a pecadores un día le llega su huicio Muchos no entienden cuando uno vive mal La nevera vacía no hay conflicto pa' me endrogar Cabreo del menú precio me la tuve que ingenia no es lo correcto Pero no hay trabajo y toca ventila Ey, yo sé que esto no es un walk on route Que tengo que jugar vivo con quien muevo a mi lado Yo veo que hay buco manes que despegue que tu lo ayudas O te das cuenta que yo en mi moto te he imaginado Y a mi familia yo la tengo montada Esa es la mente cuando elige traquetia No sea bruto y piense solo en vanidad Que la avaricia es un riesgo y puede que no quede na' El tiempo ahorita conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Por mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a pecadores un día le llega su huicio Y el tiempo ahorita conmigo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Por mi wife, mi familia muevo varios kilos Sé que a todos pecadores un día le llega su huicio Este es un tema y una voz de alerta Pa' los manes que están metidos en ese esquema Cuando se caen no aguantan la condena Y llaman a mamá todos los días como nena Tú sabes que yo estoy hablando el pulpo Tú sabes que yo estoy hablando Todos los manes que están traqueteando Pa' sacar a su familia adelante Todos los manes que están moviendo Dos, tres, cuatro, cinco kilos Respeto máximo el país del guapo Si estoy metido en esto lo hago por mi CEO Hay que delinquir Hay que mandar toda demencia pa' afuera Un día alegre de mi CEO Latimosamente son otros quienes están confiando Hay que buscar toda demencia pa' afuera No sabes que lo que está de mi CEO Yo, Pepa Saustin Yo, Crazy Boy, Day Boy Toda la gente decente Yo, Joaquín El clima está conmigo El clima está conmigo LL, 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 LL Yo y Gabriel Basquet Ahorito Tú sabes cuál es la que es Todas las redes sociales Agua Caizba Tal estudio Gracias por ver el video.